¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que Steffi Royman y Ricky Montaner confirmaron su compromiso, Sofía Reyes tuvo una pequeña plática con Lizardo, donde no pudo evitar ser cuestionada acerca del compromiso de su ex. Por eso hoy te presentamos Sofía Reyes rompe el silencio y habla del compromiso de Ricky Montaner. Recordemos que Sofía Reyes y Ricky Montaner fueron novios durante cuatro años, convirtiéndose en una de las parejas preferidas en el mundo de la música, por lo que llamó mucho la atención cuando decidieron separarse. Sin embargo, ambos dejaron en claro que habían terminado en buenos términos. Y aunque por el momento Sofía se encuentra soltera, Ricky Montaner decidió comprometerse con Steffi Royman, por lo que a unas horas de darse a conocer la noticia, los fans se dieron cuenta de que la mexicana recurrió a su cuenta de Twitter y escribió a caray, lo que muchos tomaron como su reacción al compromiso de su ex. Ahora bien, sea o no su reacción, durante una charla con Lizardo, Sofía fue cuestionada al respecto, admitiendo estar muy feliz por los dos, pero desde que supo que ambos andaban, tuvo el instinto de que iban a terminar siendo marido y mujer. Yo me siento muy feliz por él y por Steffi por toda la familia. Yo sabía, yo siento que uno sabe, es algo muy interesante, desde que empezaron a salir yo sabía que ellos dos se iban a casar. Y yo se lo dije a Ricky, y siento que los dos se hacen muy bien, y me da muchísimo gusto, creo que físicamente son iguales, que me parece una locura. Me siento muy feliz por ellos, confesó Sofía. Aunque la intérprete de 123 continúa expresando su felicidad, por el nuevo paso que dará Steffi y Ricky. Siento que mi relación con Ricky hace mucho tiempo ya sanó, que no fue algo que ya sabes, fue de hecho como que me dio mucho gusto, y ya lo venía a venir, o sea, no fue una sorpresa. Entonces, pues nada, feliz por ellos, confesó Sofía con una gran sonrisa en la cara. Pero antes de concluir, la mexicana aceptó que vivió una historia de amor muy bonita con el hijo de Ricardo Montaner, por lo que agradece que ambos hayan terminado siendo amigos. Es que yo lo veo así como, qué lindo cuando compartes tanto tiempo con alguien en que se vuelve esa persona 24-7, y de repente ya no estás con esa persona. Qué fuerte como el nunca más voy a saber de ti. Pero qué lindo poder siempre agradecer lo que esa persona hizo en tu vida. Al final fue una experiencia muy bonita la que viví con él, pero ya fue el momento que tuvo que ser. Y qué bonito poder verlo con amor y agradecimiento, y con aceptación y todo. Concluyó Reyes. Así que Sofía Reyes simplemente le desea lo mejor a Steffi y Ricky. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.